El 11 de mayo del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno y el día de ayer y parte de lo que va de esta mañana circuló esta imagen, esta fotografía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en donde aparece con su hijo con un costoso, costoso celular iPhone 13 Max con un valor de más de 30 mil pesos mientras los chairos, los pejesombis se la pasan defendiendo a López Obrador desde su Motorola de 5 mil pesos o desde su Alcatel de 3 mil pesos esta tipeja aparece presumiendo su iPhone 13 Max con valor de más de 30 mil pesos y muchos me dirán, oye Morrillo, eres envidioso, ¿a ti qué te afecta? pues no, no me afecta en absolutamente nada, simplemente evidenciamos el doble discurso la doble moral de estos tipejos de la transformación de cuarta que por un lado hablan de defender a los pobres, de defender a los más necesitados y por el otro lado no ayudan a nadie, se ayudan nada más entre ellos mismos por un lado salen criticando al capitalismo, al consumismo que no hay que comprar cosas costosas, que no hay que ser aspiracionistas que solamente hay que comprar un par de zapatos y por el otro lado gastan y gastan en cosas de lujo, zapatos de lujo todas esas cosas que de una u otra manera rompen con el discurso de austeridad del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estos de Morena son unos sinvergüenza, unos mentirosos y unos corruptos y con el cálculo de la república Andrés Manuel López Obrador